¡Suscríbete! 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 ¡Que activa la gente! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Yo te pregunto! ¿Ese gorro te de nea? ¡No, No mano! ¡Me pasea! Oye, huevon Para mí tu ritmo no tiene práctica Yo miro el gorro y digo Este drogadicto lo de en la naranja mecánica ¿Cuántos colores tiene su camisa? No sé, mano Tres depende de cómo sea la brisa Huevon La camisa no me cauteriza Yo digo lo que quiero, mano para mí tu me haces cagar de risa Una pregunta — ¿Venán o el aire tiene forma? No lo sé, hermano, no me guío de estas normas Con la mente de la gente que está en mi horda Esa gente que no fuma, pero sí se transforma ¿Qué colectivo has ganado donde yo participé? No sé, hermano, yo no me preocupé Por ganar los colectivos que tú no hayas ganado Solamente gané lo que yo quería ¿Ves que si estoy adelantado? ¿Cuántas veces te he ganado? 6.000 años No sé, hermano, estoy a punto de subir ese peldaño Huevón, tú sabes que me he ausentado muchos meses Ya me han cagado muchos de tus cosas siendo jueces Silencio No le digas, no le digas Ya lo saben 3, 2, 1 Oh, pasacito Esquizaites Esquizaites Se echó aceite